Con la presencia de ciudadanos de los sectores urbanos y rurales, autoridades del cantón y la provincia, se inició la socialización del proyecto de ordenanza que regula los registros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para los años 2020 y 2021. Según Patricia Rivadeneira, concejal y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Planificación, no se incrementará el presupuesto que actualmente es del 0.08%. De los predios urbanos y rurales del cantón Tena, correspondiente al bienio 2020-2021. En este contexto, cada dos años hay que hacer esta reforma, de acuerdo a los porcentajes que lo hacen aquí la parte técnica del GAD municipal. Es así que para estos dos años siguientes se lo ha establecido en el 0.8%, que es un porcentaje que no va a variar. Rivadeneira dijo que este reglamento entrará en vigencia desde el 1 de enero del año 2020. Para el cobro de los impuestos se ha creado una tabla que va en beneficio de los usuarios, que del 1 al 15 de enero tienen un descuento del 10%. Estamos también trabajando, que esperamos, es una meta que nos ha puesto hasta el mes de marzo, en la actualización del PDOT y en el plan de uso y gestión de suelo, que es tan necesario para nuestra ciudad debido al crecimiento que tiene tan rápido esta ciudad, pero queremos que crezca organizadamente y planificadamente. Quenido Otero, técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, dijo que estos datos permitirán actualizar el costo de los predios rurales y urbanos. Con excepción de un sector de la ciudad, que es prácticamente lo que se realizó en el Parque Lineal, la calle Vía Boyuna, desde la Fumanti hasta la Avenida Roseros, que tiene un mínimo incremento del valor de un metro cuadrado en este sector, porque ya prácticamente es una vía netamente comercial. Para el año 2022 se pretende realizar una actualización de datos demográficos y socioeconómicos, según la concejal Riva de Neira. Ari TV, tu televisión amazónica.